¡Ay, qué bonita película terminó siendo, ¿verdad? Te dije que la película que yo iba a escoger iba a ser la mejor. No, pero las películas que yo escojo son mucho mejor, la verdad. Nick, chicos, sin acostumbrarme a tu voz. De verdad, tenemos que averiguar quiénes fueron los que les cambió la voz a ti, Spartor. Pero, ¿no te gusta mi nueva voz? A mí me parece que me queda muy bien. Me gusta, de hecho. Sí me gusta, no me molesta. Yo feliz con esa voz. De hecho, se te nota más masculino. ¡Ah, qué bien! ¡Demonios, morita! ¡Ya, no empieces! ¡Ah, te estoy sintiendo, por favor! Bueno, ¿cómo? Escúchame, Nick, escúchame. Estuve pensando, y es que últimamente estamos pasando mucho tiempo juntos. Y a veces me pones media triste porque le digo a Spartor que no puedo a equis cosas porque, ¿sabes? Porque estoy pasándola contigo. Pues si a ti te hace mejor estar conmigo, morita, quédate conmigo. O sea... No importa, no importa, la verdad. Es que sí importa porque es mi mejor amigo. Y a veces sí me siento mal porque, pues, es que tú y yo somos novios y él es mi mejor amigo. Y a veces dice que tú eres malo, que no recuerdo las cosas que hiciste. Pero es que, no sé, me gusta pasar el tiempo contigo. Y no sé... No, no. Morita. ¿Qué está pasando, Nick? Morita. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, Nick? Y la risa también que tienes nueva. ¿Qué pasó? Morita, no le prestes atención a Spartor. Quédémonos tú y yo. Pero, ¿por qué te ríes tanto? Ay, mira, ¿sabes qué? Ya no te voy a decir nada. Ni siquiera me haces caso a lo que te digo. Te estoy diciendo que estoy triste porque mi mejor amigo debe pensar que ya no lo quiero. Y yo lo quiero mucho. Y ¿sabes qué? Me voy. Pero no estés triste, Morita. No, estoy enojada contigo. No, no peleas de pareja. No peleas de pareja. Ay, ya Morita no pasa mucho tiempo conmigo y... La extraño. Ojalá pudiera pasar más tiempo con ella como antes cuando jugábamos. Íbamos a la piscina, pero... Ya no pasa tanto tiempo conmigo por estar con el tonto de Nick. Ay, ojalá pudiera. Oye, Spartor. Escúchame. Hola, Cami. Escúchame, te estuve escuchando de adentro. Y tengo un plan perfecto para ti. ¿Quieres escucharlo? Pero, ¿qué plan? Mira, el plan es este. Y es que Morita ahorita está pasando mucho tiempo con Nick porque es su novio. Entonces, si tú pasas mucho tiempo conmigo y le empiezas a dar celos, estoy súper segura que Morita se va a dar cuenta y va a querer pasar más tiempo contigo otra vez porque se va a enojar de que pases tiempo conmigo, ¿entiendes? Ah, pero... ¿tú crees que ese plan funcione? Mira, la verdad no sé si funcione o no, pero yo sé que puede ser que quizás Mora sí cambie de parecer. Y no pierdas nada, ¿sabes? Porque es intentar que Mora pase más tiempo contigo. Ah, pues bueno, vamos, hagamos el plan a ver qué tal sale. Ok, ven, vamos a casa. Te explico aquí todo lo que tenemos que hacer. Ay, perdón, ahí está. Ay, no tengo ventana. Me voy. Bueno, Nick ya se fue porque la verdad me molesté con él que no me hiciese caso cuando le estaba hablando de cosas importantes. Ay, me caí. Y es que, sinceramente, o sea, yo sé que estoy pasando poco tiempo con Spartor porque... Porque pues estoy pasando más tiempo con Nick. Oye, por cierto, esos dos... Bueno, están jugando y de hecho... Oye, a ver qué está pasando. ¡Vamos, Cami! ¡Sigue saltando! Más alto, más alto, Spartor. Mira que te gano. ¡Vamos, Cami! ¡No, Cami! ¡Pero Cami, no! ¡Oye, Cami! ¡Te estoy ganando! ¡Te estoy ganando! ¡Vamos, Cami! ¡Uy! ¡Muy alto! ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Wow! ¡Buenísima, Cami! Oye, chicos, se están dando cuenta que Cami está saltando muy alto. ¿Qué está pasando aquí? Pero, a ver, escúchame. Voy a espiarlos un rato porque... Porque se me hace muy raro que últimamente también ellos estén pasando tiempo juntos. O sea, yo sé que están pasando tiempo con Nick, pero es porque... ¿Saben qué? No, voy a hablar con Spartor. Sí, pero mientras tanto voy a espiarlos porque quiero a ver qué están haciendo. ¡Vamos, Cami! ¡Me encanta pasar tiempo contigo! ¡Wow! ¡Me encanta, Cami! Eh, a mí también. Me encanta pasar tiempo contigo. Pero, Spartor, escúchame. Vamos a bajar. ¿Qué pasó, Cami? Ven aquí a la... ¡Voy, Cami! ¡Voy, Cami! ¡Voy, Cami! ¡Una pregunta! ¿Qué pasó? Dime. ¿Tú por qué hablas así? Es la única... Es la única voz que Dios me pudo mandar. Déjame en paz. Ah, entiendo, Cami. ¡Óyeme, Cami! ¿Qué pasó? ¡Gracias por este día! Es lo que te estaba tratando de decir. Oye, escúchame, Spartor. Yo quiero pasar todo el día contigo como lo pasamos ayer y antes de ayer. ¿Te parece? Sí, Cami. ¡Me parece muy bien! ¡Wow! ¿Qué pasó, Cami? Escúchame, Spartor. Tienes que dejar de reírte así porque me da risa tu risa. No sé cómo te explico. Espérate, espérate. ¡Regreso a la casa! ¡Regreso a la casa! ¡Regreso a la casa! ¡Regreso! ¡Regreso! ¡Vente, Cami! ¡Vente! ¡Ay, Cami! ¡Ay, me gusta reírme contigo, Cami! A mí también me gusta pasar mucho el tiempo contigo. ¿Qué te parece? ¡No, Cami! ¡Cami! ¡Deja de hacerme, deja de hacerme, Spartor! ¡Basta! ¡Espartor! ¿Por qué se están riendo? ¿Por qué se están riendo mucho, chicos? ¿Qué está pasando allá? También me dio risa. ¡Cami! ¿Por qué están pasando tanto tipo juntos y se están riendo? ¿De qué están hablando? ¿Por qué? ¡Ay! Oye, seguir espiándolos estos. A ver, ¿qué tanto dicen? ¡Oyeme, Cami! ¿Qué pasó, Spartor? ¡Vamos para la... a comer hamburguesas al restaurante! Yo voy contigo a todos lados. Sí, sígueme. Tú sígueme nomás. Bueno, ¿qué te sigo? ¿Dónde vamos? Sígueme, vamos al restaurante. Ven para aquí. ¡Vamos al restaurante! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Avanza! Porque te tengo una sorpresa y es que te voy a invitar tu comida favorita. ¿Qué te parece? ¡Ay! ¡Sí! ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Qué les pasa a esos dos? ¿Por qué últimamente están pasando tanto tiempo juntos? Y lo peor de todo es que ahora van a ir a comer y que dicen que siempre pasan el rato juntos. ¡No es cierto! ¡Spartor pasa tiempo conmigo! ¡No! ¡Solamente que estos días no he podido, pero... pero Spartor es mi mejor amigo! Voy a seguir espiándolos, a ver qué dicen. Eh, Spartor, ¿qué te parece? Te acabo de reservar la mejor mesa del restaurante. ¡Gracias, Cami! ¡Cami! ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta, Cami. ¿Qué me vas a preguntar? Cami, ¿a ti qué comida te gusta? A mí me gusta cualquier comida que sea, si estás tú. ¿Qué te parece? ¿Qué? Bueno, Cami, vente, vamos a comer, Cami. Vente para acá. Vente. Ah, bueno. Creo que ya están... miren, chicos, creo que ya están ahí en la mesa. Voy a acercarme un poquito más por las sillas para ver qué tanto dicen. Oye, Spartor. Oye, Cami. Spartor. ¿Qué pasó? Eh, ya, ya, ya pedimos las hamburguesas. ¿Qué te parece si las comemos? Ah, es cierto. Mírala, si vieron aquí a este lado, vente. Exactamente. Ay, perdón, me comí tu hamburguesa. Cami, te com... Cami, te comiste mi hamburguesa. Bueno, yo traigo una pizza en el bolsillo. Come pizza. Pero, escúchame, escúchame, Spartor. Quiero acercarme a ti para decirte que... que quiero darte un beso. Ay, ay, Cami. Así que acércate, acércate a mí. ¿Cómo que un beso? ¿Cómo que un beso? ¡No puede ser! ¡Aléjate! ¡No se des ningún beso! ¡Detente! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Detente los dos! ¿Cómo que un beso, Spartor? Morita, todo tiene una explicación, Morita. O sea, encima que te tengo que aguantar con la nueva voz. ¿Y qué? ¡Se va de indignada la otra! ¡Explícame! ¡Cami! ¡Explícame! ¡Cami me dejó solo! ¡Explícame qué es esto! ¡Explícame! ¡Explícame! A mí el problema es... ¡Mira, Morita! ¡Mira, Morita! ¿Y en preseches? Yo... Esto fue... Esto fue un plan porque... Yo quería sacarte celos a ti porque tú estabas pasando más tiempo con Niki que conmigo. Hiciste esto para sacarme celos a mí. O sea, ¿te ibas a besar con Cami? Ah, bueno, eso no estaba dentro del plan, ¿no? Pero... Pero pues sí, ya que estaba por ahí. ¿Cómo que? Pues sí. ¿No te acuerdas tú de Cami todo lo que te hizo? ¿Que te engañó con tu mejor amigo y todo? ¡Ay! Nunca te... ¿Por qué siempre, siempre...? ¡Que tocas el timbre tú, Cami! ¡Vete, que te voy a pegar! ¡Cami! ¡Vete, Cami! ¡No dejes solo con este problema! A ver... ¿Tú cómo crees que vas a solucionar las cosas dándome celos? Y todavía con Cami eso no soluciona nada. Me voy a molestar más contigo. Y yo venía a tratar de decir... Iba a ir a tratar de decirte que... Que yo sé que no estaba pasando mucho tiempo contigo... Porque estaba con Nick... Pero que iba a intentar volver a tener el mismo tiempo contigo... Y de la nada te encuentro así pegadito a Cami. No, pero... No, ¿sabes qué? Estoy enojada. Morita, no, Morita, Morita. No, no te vayas, Morita. Me voy, ahí se me cayó. Cállate ahí tú, Cami. Adiós. Cami, eres una tonta, Cami. ¡Morita! Cami, eres una tonta, Cami.